Atrás quedó como un andén Todo ese mundo de historietas Ya no buscamos el botín No existen más islas secretas Se vino como un cross la vida Y estamos juntos en la brecha Llevando siempre en la mochila Nuestras almas ya maltrechas Hay amor, amor de cada día Amor, amor de cada día Frente a una taza de café La vida empieza a amanecer Otra vez ¿En qué recodo del ayer Se escabulló la adolescencia? Era tan lindo naufragar En ese mar de la inconsciencia Y fuimos paz y fuimos guerra Buena suerte y suerte perra Fuimos dos y somos uno Con el amor en bandolera Amor, amor de cada día Amor, amor de cada día Frente a una taza de café La vida empieza a amanecer Otra vez Otra vez Amor, amor de cada día Amor, amor de cada día